En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, o sí. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, o sí. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues bien, en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecérselo a otro que al mismo cielo. Este pequeño discurso del principio del capítulo 58 de la segunda parte de la obra Cumbre Cervantina representa, como pocos, la esencia vital de un libro que ha ido venciendo al tiempo a lo largo de cuatro siglos. Los alumnos preguntan en numerosas ocasiones que por qué les mandamos leer, entera, resumida, adaptada o fragmentada, una novela tan antigua y tan larga. ¿Qué interés tiene para un adolescente del siglo XXI, ajeno a las vicisitudes de la España y de los Austrias, al sometimiento del arte a un poder absoluto, una iglesia inquisitorial y unos mecenas caprichosos, la historia de dos locos que peregrinan en busca de aventuras, honor y gloria? ¿Puede hacerse para este nuevo lector una presentación de la centenaria obra desde paradigmas actuales? ¿Son hoy Don Quijote y Sancho Panza algo más que el símbolo de las glorias patrias en los universales jardines del arte? Creemos que sí, y por eso estamos esta tarde aquí, en estas tierras que no pisó el verdadero Don Quijote por culpa de su imitador y que rodeó para caer vencido en una playa de Barcelona. ¡Gracias! 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 El núcleo central de esta conmemoración ha supuesto un gran esfuerzo, ya digo, a toda la comunidad educativa y ha sido la recopilación de 240, 245 ejemplares de publicaciones del Quijote, no solo de la segunda parte, que es lo que celebramos, sino también de la primera y segunda parte. Bueno, muchos profesores han echado una mano en esto, como Javier Gracia, profesor del Instituto Jerónimo Zurita, que nos ha aportado 35 ejemplares en diferentes lenguas, desde el vietnamita, chino, japonés, castellano, euskera e incluso esperanto. Otros han sido más dirigidos hacia el mundo escolar, por ejemplo, todas las ediciones educativas que se han ido publicando, incluso en la época de la República, hasta nuestros días, hasta los años 60, 70. También Quijotes Actuales, que tenía el Instituto para la lectura de sus chicos. Y después, un poco la estrella de esta exposición ha sido la aportación que ha hecho la familia Gómez Piqué, a través de Joaquín Casanova, de ejemplares verdaderamente lujosos, de mediados y principios del XIX, la primera edición de la editorial Calleja, que es casi imposible conseguir en estos momentos, y Quijotes ilustrados por Picasso, ilustrados por Doré o ilustrados por Dalí, que se pueden contemplar, abrir y tocar en esta exposición. Y alrededor de esta exposición, de Quijotes, pues qué mejor que la exposición de uno de los Quijotes del arte más importantes que ha dado esta tierra, que ha sido Zacarías Pellicer. Zacarías Pellicer es un escultor taustano, que tanto en su fisonomía, como en su vida de ser, y en su filosofía de la vida, y en su obra, por lo tanto, que es donde se refleja, que rodea a esta exposición. Sus obras, se pueden contemplar aquí, van desde sus famosas lanzas, elementos para la supervivencia, que reflejan realmente la filosofía del Quijote, junto con manzanas, cruces, brotes, elementos de elevación, que acompañan como escuderos a los Quijotes que ahora presentamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!